Bueno, y lo decíamos hace instantes, Vanina, los inconvenientes que sufren muchas personas que esperan para poder conectarse a la red de gas natural o para poder reconectarse. Medidores se buscan, podría ser el título. Claro, medidores se buscan, Ecogas no los puede entregar porque hay una sola empresa que los fabrica, los materiales parece que son importados, no estarían ingresando. En fin, una situación complicada, pero vamos en busca de más detalles con el arquitecto Pablo Rueda de la Asociación de Gasistas Matriculados de Córdoba. Arquitecto, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes chicos, a ustedes, a su audiencia. Bueno, cuéntenos, porque estamos recibiendo ya reclamos de gente que dice que tardan meses en reconectarlos y ahora viene el invierno, bueno, en fin, situación complicada. Sí, es una situación muy complicada, es una situación que hasta donde entendemos, nosotros que hemos buscado tratar de aportar algún tipo de solución a la distribuidora, están en una situación complicada, tienen una demora de tres meses. Si ven al cabo, por ahí reciben tandas de medidores y se van colocando en el orden en el que fueron firmando los contratos, los contratos tienen una demora evidente de tres meses. Eso es para los domiciliarios, ¿no? Y bueno, lamentablemente no avecina una solución inmediata y se viene el frío. Así que hay que tomarle precaución por ahí a las soluciones particulares que puedan dar los propietarios y tener precaución por parte de todos los instaladores que estén en esa zona trabajando para llevar con control, con precaución, con seguridad, mientras se espera, digamos, la colocación de ese medidor. ¿Y qué soluciones serían, no? Porque... Bueno, a ver, nosotros tenemos que tener en claro que de pronto podemos brindar, digamos, alguna solución, pero dentro de nuestra responsabilidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si la persona no está con medidor y necesita, como todo el mundo, después de toda esa inversión, y va a tener que tener una alternativa de algún artefacto con electricidad o algún artefacto en su defecto con otro tipo de combustible, porque es un problema. O sea, en la misma empresa yo noto que se encuentra en una traba ahí que no puede solucionarlo. Ellos no fabrican medidores, no reciben los medidores. Entonces, el ente ya ha recibido su reclamo, nosotros venimos reclamando hace varios meses y, bueno, es una situación muy, muy complicada, muy complicada. Claro, y esto lleva también a que ustedes como gasistas vean limitadas las posibilidades de trabajo, frenados los trabajos, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros quedamos en el medio. Pasa que, a ver, vamos a extender un poco el tema. La privatización del gas a nosotros nos puso en una situación en la cual hemos estado en el medio, digamos, en el medio de todas las tareas con todas las responsabilidades encima. No sé si soy claro. O sea, todo el pliego de normas que se armó, se armó para que el instalador trabaje junto a la que era acá del Estado y hoy las distribuidoras, asumiendo la responsabilidad porque él realizaba las tareas internas en los domicilios. El medidor como elemento de medición, como elemento justamente para el pago, para el cobro, es propiedad de la distribuidora. Entonces, la colocación del medidor le corresponde a la distribuidora. Entonces, ahí por ahí nuestros propios clientes me dicen pero usted no puede hacer nada. Y no podemos hacer nada porque la colocación del medidor, la provisión del medidor la tiene que tener ecogás. Ahora, nadie es ajeno que nuestro país está transitando momentos complicados en comercio exterior, con ingresos de elementos que son importados que ellos necesitan, con ingresos de medidores que son importados y ellos necesitan. Entonces, a ver, hay una situación complicada. Nosotros lo vemos con los remedios que son prácticamente, usted entiende, no sé, una persona que tiene un tratamiento de cáncer, necesita un remedio importado, está sufriendo un montón. Nada más que en este caso es como más generalizado. Ahora, pregunto, le preguntamos a usted porque hemos intentado hablar con la empresa Ecogás, que es la distribuidora que opera aquí en Río Cuarto y en gran parte de la provincia de Córdoba y también en las provincias de Cuyo, ¿no? Y no hemos tenido posibilidades de hablar, no hemos recibido respuestas por parte de la distribuidora. Pero si el problema está en que hay una sola empresa que fabrica los medidores y no está recibiendo los componentes importados, ¿no se podría plantear la posibilidad de que los medidores completos se importen desde otro lugar? Por eso te vuelvo a repetir, o sea, en un momento el planteo era el ingreso de medidores con otros importadores, pero tenían un problema ellos con el comercio exterior. Ustedes recuerden que estuvimos en un cambio de gobierno. O sea, a ver, yo no quiero justificar esta situación. No, 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 explique esta situación que es increíble. Yo quiero que se entienda que de pronto no somos ajeno a todo lo que estamos transitando en nuestro bendito país. Entonces, hemos tenido un cambio de gobierno, hemos tenido una política, si se quiere, diferente respecto al comercio exterior. Y el problema es que de pronto no se ha dado una solución, ¿me entienden? Entonces no vemos esa solución. Entonces es un problema porque el mismo Ecogás, si uno se pone a pensar, no es fabricante de medidores. O sea, ellos aducen, nos han explicado, tenemos las compras hechas por los medidores, pero no nos entregan. Entendamos que esta fábrica está trabajando para todas las distribuidoras. Entendamos que todas las distribuidoras tienen problemas con los medidores. Comprendamos que de pronto nosotros, como instaladores matriculados, no podemos desconocer, por lo menos lo que es acá en nuestro radio, como asociación que es Córdoba, donde más estamos en incidencia, que es Córdoba Capital, no tenemos demoras en las infecciones, no tenemos demoras en los pedidos de proyectos. O sea, en el trabajo no nos hemos visto limitados, ¿me entienden? De forma, digamos, a la falta de esos medidores. Si bien a cabo no podemos terminar nuestro trabajo en decir, señora, usted me ha contratado para que tenga gas y ya le hemos encendido la cocina y tiene todo correcto, no podemos hacerlo porque falta el medidor, pero nuestra tarea en todo el contexto no nos ha complicado. Bueno, gracias. Entonces, eso es muy importante también de entender. Bueno, pero situación increíble, esperemos que se solucione. Es una situación complicada, chicos, es muy complicada. Bueno, arquitecto... Porque esto de la... Perdón, perdón, yo solamente quiero y les pido que me permitan decir esto. Nosotros tenemos un problema con la falta de medidores, pero el problema es el cliente que está sufriendo el frío y que de pronto tiene que verse cómo hace con niños, con ancianos, con una persona discapacitada para resolverlo. Y es ahí, entonces, donde debería de buscar el instalador matriculado, el apoyo profesional, o sea, ver la forma de colaborar con esta situación. Porque esto va para demorarse, chicos, va para demorarse. Lamentable. Gracias, arquitecto. Hasta luego. Gracias a ustedes. Saludos a su audiencia.